Los amigos son una prioridad mayor a una pared Bienvenidos gente a un nuevo video, yo soy Charlísimo y hoy les traigo un nuevo vlog Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te diga cuando yo esté subiendo un nuevo vlog Acá arriba en mi red de Instagram podes seguirme, ver trailers, adelantos y mucho más Esperen que voy a tomar el micrófono, ahí está claro que sea Hoy toca Di una verdad de que nadie acepta Y acá uno dice, Cristian Vera dice, la chocolatada va con azúcar Bueno, ya hace años no tomo chocolatada pero cuando la compraba, obviamente ya es azucarada pero le ponía medio tarro de azúcar porque a mi me encanta bien azucarada la chocolatada El mate se toma amargo y nada más bueno Yo al principio cuando me mudé de esta casa, cuando compré esta casa, la tomaba con azúcar y después claro, medio paja, compré el azúcar y dije ya fue, lo toma amargo y a la mierda Y lo sigo tomando amargo Lo salado es mucho mejor que lo dulce, dice Pablo, obvio que sí Aguante el team salado, quiero saber en la caja de comentarios de qué team sos vos, salado o dulce Las milanesas compradas tienen que ser sí o sí de pollo y las caseras de carne, no hay otra ¿Seguro? Bueno, yo ahí compro las dos, ya no me voy a poner las milanesas en mi pelo, no tengo ganas A mí me sobra plata 10.000 guaraní en mi casa, si necesitaba 10.000 guaraní me iba a quedar porque me sobra plata El frío es el mejor que calor, dice Meli, bueno Meli, andate a la que te parió porque no, no es verdad, el frío es una larga A la gente que le gusta el frío ya se puede ir siendo necochea, ya se puede ir siendo de Argentina, al polo norte, al polo sur Pero bueno, que va a ser, la vida es así Las facturas con pastelera son más ricas que las de dulce de leche, se tenía que decir y se dijo papá Y se nota mucho Obvio, yo me puedo comer tres docenas, pero así una bomba de pastelera La coca de vidrio es mejor que la de plástico, pero eso sin duda, pero es verdad, el plástico le caga el gusto a todo Vos comprás la coca de vidrio, mi viejo compraba, me compraba la coca de vidrio porque él no toma gaseosa Me la compraba exclusivamente para mí, para el gordo de la familia Y la coca de vidrio, fuera de coda, es lo más rico que hay papá, no hay con qué darle La pizza con aná es una abominación y estoy de acuerdo ¿Quién carajo le pone fruta a una pizza? Ponela de dulce de leche hijo de puta también si querés Pedazo de psicópata La pizza es con musanera, con morro, con jamón, con un buen cantimpano, una buena cerveza negra y punto ¿Te leyes? Miren, estás leyendo esto con un pie encima de otro Y acá está mi patita Pero esta tipa es bruja, ¿qué clase de brujería hay ahí? El calor es mejor que el frío, Joel, Acosta, te banco, sos de lo mío papá El puré no es con leche y las pasas de uva barra aceituna arruinan la comida Para mí el puré es con mucho, un tarro así de leche y un pote así de manteca y queda súper cremoso Mi querida, no sabés cocinar de flor Ahora, que las pasas de uva y la aceituna arruinan la comida, estoy de acuerdo Cuando yo voy a una casa y me da una empanada con pasas de uva, me dan ganas de tirar la empanada por la cabeza Puedo decir, ¿qué carajo le ponen a esa mierda a tan exquisito manjar de los dioses? Dios es tu conciencia ¡Uh! Este se armó uno, ¡epa! ¡Apa! ¡Toda cosa! Todo, corderito Ah, bien, vinieron con todo ¡Todo! 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 Los amigos son una prioridad mayor a una pareja A ver, sí y no En mi mundo, no Yo en mi mundo prefiero a la pareja Siempre preferir las parejas de buen amigo ¿Por qué? Porque el amigo siempre se va a mandar una cagada Siempre es una pelotudez A ver, también la pareja puede ser una pelotudez Te separá y te quedaste solo Yo soy de eso, yo me separo y me quedo solo Pero a mí me chupa un huevo porque soy re solitario Entonces, a mí me importa el trepepino La cerveza en realidad es fea Bueno, Bianca.16 Ojalá te bloqueen la cuenta por hija de... ¿Cómo? La cerveza es lo mejor que hay, querida Pero aprendé de la vida La deuda que la paguen los que se fugaron, claro Porque todos sabemos que Argentina tiene una deuda de la madre No sé cómo poronga vamos a... No sé cómo poronga vamos a pagar esa deuda Pero bueno, es verdad Lo que se la tomaron, no Que la paguen yo De política no opino Así que a mí no me metan ahí ¿Con cuál de estas estás de acuerdo? ¿Vos decir esto se dijo y se tenía que decir? Yo soy Team Calor No pasa de uva No aceitunas No ananá Ningún tipo de fruta En las pizzas No fríos Odio el frío Para mí lo peor que hay Para mí que tenga 45 grados Cosa que no pueda apoyarte En una escalera Porque te quema el culo Bueno, yo prefiero eso, gente ¿Y ustedes? ¿De qué team son? ¿Comen las pizzas con aceitunas y ananá? ¿Les gusta la pasa de uva? ¿La cerveza no les gusta? ¿Les gusta más el frío? ¿Les gusta más el calor? ¿Les gusta el puré con leche o sin leche? Déjamelo saber acá abajo En la caja de comentarios No te olvides de suscribirte al canal Y activar la campanita Así que YouTube te dice ¡Charlie subió a video! Y acá arriba tenés mi red de Instagram Puedes seguirme Dale like a la foto Participar de la circuit Gente, ¿Quién les habla? ¡Charlísimo! ¡Les dice! ¡Bye!